Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión recorreremos el Cerro de la Silla Nos aventuraremos a esta nueva aventura Y como pueden observar es bastante gente la que comienza el ascenso Vamos comenzando el ascenso al Cerro de la Silla Se puede observar más gente que viene subiendo a este lugar Gente llegamos al primer punto que es el Cerro Loma de la Virgen Se puede observar aquí a este lado Y se puede observar por este lado a un sanjuastadero Este es el primer punto Estamos alrededor de la altura de 1750 metros Según la tradición el personaje histórico que dio nombre al Cerro de la Silla Fue el explorador Alberto del Canto Uno de los primeros exploradores en recorrer territorio de Nuevo León Según lo que la gente me comenta Es más fácil subir al Cerro caminando en zig zag Supuestamente te cansan menos El Cerro de la Silla en Monterrey Fue nombrado área natural protegida con categoría de monumento natural El 26 de abril de 1991 Mi gente llegamos al punto donde está lo que es el puesto donde iba a ser los teleféricos Supuestamente a finales de los años 50 y los 60 Se hizo un proyecto de hacer unos teleféricos en esta parte del cerro Pero por unas fallas técnicas Y durante su inauguración Una de las gándolas se desplomó Falleciendo varias personas Entre ellas los ingenieros de la obra A raíz de lo sucedido Se dejó abandonado Se puede observar Estas estructuras Y pues se encuentra bastante gente en este lugar Y de aquí se puede observar La majestuosa ciudad de Monterrey Todo esto es parte del antiguo teleférico Que se iba a hacer en este lugar Estas son las escaleras que te llevan a la parte más alta Al igual que este lugar Pueden observar gente La cantidad de gente que hay en este lugar A pesar de lo difícil que es escalar este cerro Hay mucha gente Llevamos alrededor de dos horas caminando Llegamos al punto donde Hace bastante tiempo que iban a ser los teleféricos Y pues se observa bastante gente Por este lado Y pues es bastante difícil llegar a este lugar El ascenso al cerro es bastante inclinado Se recomienda pues ya saben Traer buena condición física En el ascenso al cerro Nos encontramos a este Cristo que ven a mi espalda Mi gente Llegamos a una cueva Al parecer lo que me comentan Los compañeros Es que aquí es una Una cueva Donde Es madriguera de cría de osos O algo así Mi gente Apenas llevamos alrededor de Tres kilómetros Recorrido Nos falta la mitad Y pues aquí está El primo El que nos invitó A esta aventura ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Qué andamos? ¿Qué andamos? ¿Cansado, no? Cansado, cansado ¿Qué tal el recorrido? Está duro, pero Vale la pena ¿Vale la pena? Sí ¿Volverías a subir al cerro, no? Ah, sí, pero más ¿Cuántas veces has venido a este lugar? Tres veces ¿Tres veces? Tres veces hasta la antena Y tres hasta Aquí a la Teleférico Pues así es gente Seguiremos avanzando A ver si ya logramos llegar A lo que son las antenas Tal vez muchos de ustedes se pregunten ¿Por qué se llama cerro de la silla? Se domina así por su perfil topográfico Que asemeja a la distancia A una silla de montaje ¡Suscríbete al canal! Durante el recorrido Encontramos una especie llamada cuate Es bastante amigable Se te sigue porque Busca alimento La verdad mi gente Cuando sientes que avanzas Sientes como que las piernas Ya no te dan para más Sientes como Los músculos Se te empiezan a hacer bola Y es bastante Cansado Estamos a punto De llegar a lo que son Las antenas del cerro A la punta más alta Estamos alrededor de A la altura de 1820 metros Sobre el nivel del mar Y pues estamos a Escaso metros Llegamos al punto más alto Al que Al punto de las antenas Que está aquí A mis espaldas Y pues ahí es la entrada Pero Está prohibido Entrar Necesitas permiso Solamente La gente que está autorizada Puede entrar A este lugar Se puede observar Una montaña A lo lejos Supuestamente Esa montaña Es el pico norte Hay que escalar Unas cuantas rocas Que está Muy difícil El sendero Por este lugar Llegamos hasta El punto más alto Del cerro de la silla Unas cuantas rocas bueno mi gente aquí finalizamos el video espero les haya gustado el recorrido por este lugar y nos vemos hasta la próxima adiós